Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora tu corazón con el mío Yo vi de una garza mora dándole combate a un río Así es como se enamora, así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío Luna, luna, luna llena, menguante Luna, luna, luna llena, menguante Anda muchacho a la casa y me trae la carabina Pa' mata este gavilán que no me deja galina Luna, la luna me está mirando Yo no sé lo que me vei Yo tengo la ropa limpia ayer tarde la lavé La luna me está mirando Yo no sé lo que me vei Yo tengo la ropa limpia ayer tarde la lavé Ayer tarde la lavé Luna, luna, luna llena, menguante Luna, luna, luna llena, menguante Ayer tarde la lavé Luna, luna, menguante Luna, luna, menguante Gracias.